El SSA Gracia Apartments, situado a 5 minutos a pie de la estación de Metro de Diagonal, en Barcelona, ofrece apartamentos y estudios modernos con aire acondicionado y ascensor. Todos los alojamientos cuentan con conexión wifi gratuita y lavadora. Todos los alojamientos tienen zona de estar con sofá y televisión de pantalla plana, baño privado con ducha y secador de pelo y cocina bien equipada con lavavajillas, nevera, microondas, fogones y tostadora. Los apartamentos incluyen otro baño con bañera. Hay tiendas, bares y restaurantes en el popular barrio de Gracia. La Pedrera de Gaudí está situada en el Paseo de Gracia, a 10 minutos a pie. Se puede llegar a casi todas las zonas del centro de Barcelona en un trayecto de 10 minutos en Metro Autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.